hola que tal amigos de nuevo su amigo Crasher MX y estamos en un nuevo episodio de Batman Arkhamarius espero que estén muy bien les mando un fuerte abrazo porque la vez pasada dije que les mando un fuerte saludo pero no, les mando un fuerte abrazo ok vamos a ver recordar en el capitulo anterior entramos en este edificio que es federal de toda la policia creo que son SWAT y tenemos que encontrar no se que, no recuerdo bien, aquí dice vamos a ver dice obtener disruptor en el depósito de pruebas ok entonces para acceder a todos los servidores y buscar quien mató a Black Mask porque hasta ahorita se supone que él está muerto ok todo parece estar como que lo mataba muy sencillamente pero yo no creo bueno sigamos aquí hay muchos enemigos dice 20 enemigos uno armado muy bien uy 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 suéltame tiene razón suelta este lunático y está reforzado te dije suéltame pues creo que no tenemos de otra verdad muy bien vamos a meternos a pelear que acabamos de arreglar que acabamos de arreglar por decir verdad no se como que no ah sopa yo que a ustedes me largaría ah ya se dieron cuenta de que aquí estoy muy bien vamos a pelear vamos a matarlos vamos a noquearlos hacerles lo que quieran ah estoy apretándolo allí tu no seas chillón y no des el aviso a Black oh parrías estamos fallando mucho en los combos como puede ser eso posible que Black no falle si ¿crees que esto es un juego? si obvio obvio es un juego obvio obvio tomala y sigamos tomala papá tomala tu tambien ahhh no sabes como funcionan las cosas ya que ya no hay nadie quien va a besar mi puño viene por nosotros a ver y esas chicharras la andaban sonando dicen que pusieron precio en tu cabeza vienes a entregarte lindo traje Friki seguro que tu madre esta orgullosa puse que le haya puesto que esté mi cabeza a verle aquí lo espero no se si sea yo pero se escucha muy bajito vamos a ver si lo podemos subir un poco mas el volumen muy bien creo que tenemos que puchar el botón de acá a ver ah si nos vamos por aquí ya hay interferencia ya no se puede ver muy claro ah de este lado ya no hay ok ok y ahora busque el acceso al hueco del montacargas así podrás llegar al depósito de pruebas lo tengo lo tengo papá lo tengo muy bien lo tenemos aquí debe de ser por aquí le ponemos la goma y lo reventamos y lo reventamos lo reventamos lo reventamos uuuu lo hemos pasado ahora 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 ay wey hay que me la lesión ahí también entonces va a tener que ser por aquí arriba según yo según yo por aquí por aquí debe de haber algo debe de haber algo no no hay nada a ver acá tampoco por allá menos vamos si tiene que ser por aquí ahí está aquí se usa la pistola que le quitamos a deathstroke aquí nos trepamos a la cuerda floja como buenos malabaristas y vamos a tener que usar yo creo un batarán o algo así no nos vamos a meter acá depósito de pruebas ok ya estamos adentro del depósito de pruebas uuuu acoplamientos eléctricos de puertas de seguridad asociados osea si ahí se desbloquean las puertas muy bien otra vez con la palabra nada algo hay que hacer aquí hay que hacer que hay que hacer para derribar esto fuente eléctrica ya lo sé a ver vamos a ver si resulta lo que yo me imagino que es ya saben que yo no soy muy bueno no con el batarang uuuu 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 ah si era así que bien no soy muy bueno para dirigir el batarang pero si nos sirvió esta vez uuuu batman esta feliz batman esta feliz miren en la cara de felicidad de batman hay una sonrisita no creo que no no tomar el destripador no ahora debería poder soltar la seguridad de la puerta de los servidores no disruptor hoy voy a creer que esa cosa estaba ahí se supone que debería de estar con más vigilancia pero bueno cada quien sus cosas no es la policía ellos son los que mandan ahhh chocamos contra la pared ahhh oh diablo aquí había una cuerda que ya no esta pero nos tenemos que dejar caer ahora si ok protocolos de emergencia en marcha creo que tenemos que regresar hay me equivoqué sala de servidores si tenemos que regresar ok vamonos a regresar a un arbolito navideño uuuu me parece al mio nada mas que el mio era negro o fue negro en la navidad ahhh diablos me lleva a la que me trajo ok con el disruptor debería poder cruzar esta puerta o nos dejan salir o nos abrimos mas a golpes si, si que te parece la navidad mejora por momentos desactivar el creador de emergencia o algo asi a ver según ya lo desactivó si el puede forzar esta cerradura no 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 regresate ahí esta ya lo desactivamos hay que dejar el boton apretado y afuera nos espera otra pelea con una imitacion barata de bain bloqueo bloqueo otra seña aceptada eso se parece a bain pero en tiempos de hambre ahhh diablos diablos sueltenme 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 a ver si te bloqueamos si a diablo a ver a ver tranquilo tranquilo, tranquilo, no pasa nada mi amigo, no pasa nada toma, toma por la espalda que traicioneros son pero mira con todas sus traicionidades ya me vencieron a ver, a ver, concéntrate, concéntrate Alejandro, concéntrate cállate ahorita les voy a partir todas a todos y cada uno de ustedes ahora si ahhh ese pega duro me quitó mi especial todos juntos venganse, déjense venir todos ahhh denle su agüita denle su agüita tomala 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 Vamos al Hospital General de Ciudad Gótica. Lo haré, en cuanto se estabilice. ¿Qué? A ver, ¿ustedes también quieren un golpiza? No queremos problemas. No vine a hacerles daño. ¿Qué creen? ¿Que soy malo o qué? No. Yo no soy malo. Yo soy el bueno. Muy bien. Vamos a... Oliveros. Bueno, aquí ya no hay nada. La habitación del servidor. Server Room a la izquierda. Ya. Así de fácil. Así de fácil, papá. Ahora, tenemos que usar el... Secuenciador criptográfico. Solo autorizado. Pues ya pasé. Ya pasé. Ya pasé. Ah, caray. Demasiado. Parece ratona de biblioteca. Gran equipo. Sé que puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la internet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Esta clase de conocimiento puede meter a una jovencita en problemas. Están debajo del edificio. ¿Qué cosa? Ve hacia los carros. Puedes llegar a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué haces todo esto? Porque lo prometí. Creo que nos quieren matar otra vez. Ala, 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 doble. Ah, yo me voy. ¡Ay, caray! Eran un buen de armados. Eso fue lo que dijo la otra chava. Ya ven. Yo les decía que eso era lo que había dicho. El hombre del pingüino dijo que podrían utilizar sus armas. Señor. Sí, señor. Subimos de nivel y tenemos nuevas cosas desbloqueadas. Vamos a ver auxiliares. Todo está bloqueado. Muy bien. Muy bien. Luego leemos todas. Ahorita nos interesan estas. Las de la vida. No, las de la vida, yo creo. ¿Esto qué es? No sé nada de recalmo. Se ama. Es efecto... El enemigo. Es de balas. Porque sí nos salen varios que nos han matado con pistolas. ¿Y cómo carajos desactivo las armas? ¿Y cómo carajos desactivo las armas? Vamos a arrestarte. Vamos a arrestarte. ¿Quién más me va a tratar de arrestar? Tómala. 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 Tú también. Tú igual. Tú igual. Tómala. Tómala. Besa. Mi rodilla. ¡Oh! Creo que es por ahí. ¡Corre, Forest! ¡Corre! Luego por allá Aquí no hay nada No hay nada 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 Otro secuenciador criptográfico Muy bien, vamos a buscar La clave Aquí está Cerrar y cargar Cerrar y cargar Izquierda o derecha Vamos a ver que nos dice el mapa Pues según el mapa Nos dice que izquierda No, esto no me gusta Uy, nos salvamos Una sonrisita A la cámara No Creo que no quieres reír El matrimonciélago Carotudo Escucha Escucha, estoy de tu lado Mi lado Mi lado no le parte las piernas Ni le saca los dientes a los sospechosos Ciudad gótica nos respeta Si eso fuera así Yo no lo haría No, no, no te quieres ahí parado Alta el fuego Si se mueve Amátalo No tienes a dónde ir Ah, eso es Es sorpresa No voy a matar Ah, creo que tengo que pelear Muy bien No lo voy a dejar ni reaccionar Ni siquiera van a poder respirar Ni siquiera van a saber quién nos golpeó Besa mi puño Muy bien Lo hicimos Pobre Gordon Se quedó ahí tendido ¿Era animado? ¿Era mejor eso que lo mataran? Está todo oscuro Marque un pozo en su mapa Los túneles del alcantarillado Van directamente al BPCG Buen trabajo, Alfred Buen trabajo, mi querido Alfred Intente no mancharse con el barro ahí abajo Recuerde quien le limpia el traje Ok, bueno Creo que hasta aquí dejamos este episodio de Batman Y vamos a buscar después la entrada a los alcantarillados Van a seguir no sé qué Pero bueno, eso ya será en otro episodio Bueno amigos, eso ha sido todo por este capítulo Se despide de ustedes su amigo Crasher MX Ya saben, si les gustó el video denle like Si no, pues ya saben Cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta O cualquier cosa que se les ocurra Está en la sección de comentarios Estoy a sus órdenes Y nos vemos en el siguiente episodio Que se la pasen muy bien Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo A todos Cuídense mucho A todos y todas Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!